y qué tal amigos de youtube hoy vamos a tratar de reparar dos baterías de onda civil que han dejado de funcionar vamos a tratar de en principio meterle carga lenta ponerla a cargar unas 12 horas con carga lenta a ver hasta qué punto logra agarran cargas y la probaremos en el carro a ver si funcionan de lo contrario este vamos a tratar de no funcionar pues vamos a tratar de hacerle un lavado químico con bicarbonato de sodio vamos a mostrar aquí los equipos que utilizaremos y para ver qué logramos hacer vamos a tratar de cargarlo con este cargador centex que nos dice que es de 1.5 amperes de tres etapas la luz verde nos indica que el equipo está conectado a la toma de corriente la amarilla nos indica que la batería se está cargando y que cuando se apague es porque la batería está full carga y la luz roja nos indica que no puede cargar la batería que el voltaje de la batería es muy bajo o no está conectado apropiadamente tenemos estas dos pincitas todos los caimanes que lo vamos a conectar en la el no viene original con estos caimanes estos caimanes vienen con este otro kit de conexión solar entonces yo se los adapté aquí a este cargador original que viene aquí que es un indicador de carga entonces le metí los cables por aquí el ded que venía en esta posición se lo se lo coloque por aquí arriba porque no no venía con caimanes entonces bueno tuve que modificar esto para poderle colocar esos caimanes y bueno esto es lo que con lo que lo en tal caso de que no funcione con esto lo lavaríamos que esto es el bicarbonato de sodio estas son las baterías de las que les he hablado esta pareciera que es la original que viene con el carro y esta es de otra marca que es este VX vamos a verificarle el voltaje con este mini tester para confirmar el voltaje inicial que tenían o que tienen ok esta batería tiene dos como seis voltios ok esta nos dice que tiene 12.1 voltios normalmente estas baterías debieran de tener 12.8 voltios para poder funcionar por encima de 12.8 voltios bueno nada vamos a conectarlo a la toma de corriente y vamos a ver que que sucede ok entonces aquí tenemos ya el cargador conectado tenemos el indicador verde que está conectado a la toma de corriente aquí tenemos los dos caimanes que vamos a conectar a la batería conectamos el negativo y luego conectamos este positivo aquí nos indica que la batería está que tiene voltaje muy bajo porque está mal conectada pero bueno vamos a engañarlo un poco vamos a a primero conectarlo en esta batería que si tiene carga donde aquí él va a comenzar a cargar y después lo pasamos para este otro lado lo que pasa es que esta batería como tiene muy baja carga el cargador no la reconoce en principio entonces bueno le hacemos ese pequeño truco ahí para engañar al aparato de que la batería tiene tiene carga y entonces bueno comienza a cargar desde cero pero vamos a dejarla entonces cargando unas 12 horas o hasta que el indicador amarillo se apague a ver si y volvemos a medir a ver que voltaje tiene y la probamos en el carro a ver si ya retiene la carga de lo contrario bueno vamos a tratar de de hacerle la limpieza que la habíamos comentado ya lo dejamos cargando 24 horas vamos a chequearle el voltaje a ver en cuanto lo tiene a ver si si lo podemos probar en el carro esta en 12.7 voltios es un buen voltaje vamos a llevarla al carro a ver como se comporta ok ya la tenemos instalada esto fue lo que sacamos ahí lo entramos aquí ahora vamos a darle a restar varias veces o por lo menos una vez a ver si prende y despues lo hago varias veces ok aquí le dimos y prende la primera vez bien voy a prenderle todo el aire acondicionado el aire acondicionado el luces voy a pegarlo voy a pegarlo depende con fuerza yo creo que esta bateria es lo que le faltaba era carga pero bueno vamos a hacer la limpieza a la otra vamos a hacer la limpieza a la otra bateria que yo estoy seguro de que esa si estaba mala porque esta era la que tenia anteriormente este carro yo la saque porque compre esta nueva y la guarde para hacerle la limpieza a ver si la podemos salvar ella venia ya de deficiente desde hace tiempo y llego un momento en que ya no quiso no quiso dar mas arranca y el alternador estaba bien es el que sigue funcionando con esta bateria que compre nueva y todo ha funcionado bien hasta el momento entonces esa bateria tiene que que tener algún problema entonces vamos a tratar de ver si la si la salvamos ok amigos aqui ya la tenemos eh le saque los los tapones que llevo aqui y le saque el liquido el acido como ven esta bastante limpio no tiene no tiene casi sucio como ellos normalmente salen mi parecer esta bateria esta esta en buen estado yo creo que tiene altas posibilidades de que se salve vamos a limpiarla un poco con con bicarbonato y vamos a limpiarla un par de veces quizás como no esta tan sucia no creo que necesitemos limpiarla tanto le volvemos a cargar su liquido y y lo pondremos a cargar unas 24 horas carga lenta vamos a a preparar el el bicarbonato estamos preparando la la solución para para hacer la limpieza de la bateria vamos a mostrarlo lo lo que vamos a usar tenemos el el baking soda vendría siendo el el bicarbonato el bicarbonato vamos a utilizar un embudo puedes agarrar un envasecito como ustedes quieran para colocar el bicarbonato y vamos a necesitar una una pequeña balanza para medir la cantidad de bicarbonato que le vamos a agregar al al agua destilada esta tiene un galón vamos a agregarle 12 onzas de bicarbonato y lo vamos a mezclar bien para comenzar con 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 las etapas de limpieza de la batería ok ya preparamos la la solución vamos a mostrar un poco como queda queda como con un poco de espuma aquí arriba vamos a comenzar a a a agregarle el líquido y para hacerle la la limpieza ok ya ya le hicimos los los movimientos a la batería ya la 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 movemos un poco y ya le saque el líquido vamos a ver para que vean el el color que sacó no se si la cámara lo logra apreciar pero está realmente sucio la verdad que salió bien negro así que que la batería si tenía un daño interno yo pensé que 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 por el color del del de la solución salina no estaba tan sucio pero el bicarbonato en realidad le despegó eso esa suciedad que tenía interna vamos a hacerle el segundo lavado a ver cómo sale la segunda tanda si no si sale muy muy oscura como en esta vez vamos a tener que preparar más solución para para seguirla para seguirla limpiando unas 3-4 veces bueno amigos este ya lavamos la la batería con con el bicarbonato de sodio eh tuvimos que lavarla 6 veces casi 7 bueno prácticamente fueron 7 y porque todavía le salía mucho mucho sucio eh y la dejamos con hasta lo último que el agua saliera lo más clara posible ya la enjuagamos con agua desmineralizada ahora vamos a cargarle el el acero y cargándoselo poco a poco creo que lo tenemos bien bueno amigos eh ya le colocamos el el acido eh ahora vamos a hacerle el test de carga de voltaje vamos a ver vamos a ver cuanto voltaje tiene vamos a ver yo tenía más o menos como 10 voltios y algo 10.2 ahorita tiene 9.8 voltios vamos a colocarla entonces en carga lenta vamos a colocarla entonces unas 24 horas ok ya que el dispositivo no nos muestra que está cargando esta es la luz verde la luz amarilla prendida limpiamos los bornes con este limpiador de bornes espero que la carga sea mas efectiva bueno vamos a esperar que cubran se corran las 24 horas para para probarla a ver que tal nos va que tal amigos bueno ya tenemos 9 horas desde que comenzamos a colocarla a cargar la batería y ya tenemos casi el indicador de carga apagado solamente está prendida el color verde si podemos medir apreciar en la foto solamente le queda está prendido pero con una muy pequeña intensidad vamos a dejarlo cargando un poco más a ver si logra apagarse por completo el indicador de carga amarilla ok amigos volvimos vamos a chequear la carga de la batería ya tiene mas de de una 14 horas que vamos a chequear ya el indicador de carga se apagó por completo vamos a chequear la carga ok tenemos 12.9 voltios un excelente voltaje vamos a probarla en el carro bueno ya volvimos vamos a probar la batería aquí en el carro aquí tenemos la la batería que vamos a usar y bueno vamos a desarmar aquí en el carro esta para para probarla ok ya la tenemos aquí instalada vamos a probar ahora aquí en el carro a ver si funciona a ver si funciona por lo menos tenemos luces y si amigos prendió el carro esta batería ya desde la última vez que le colocamos carga ya lleva hoy como una semana ahí en el en el sitio donde la dejamos cargando y bueno y aparentemente esta funcionando bien vamos a prenderlo y apagarlo varias veces a ver si a ver si sigue prendiendo normalmente ellas cuando cuando se dañan tu las dejas agarran carga al momento y y apenas la la dejas con carga ella funciona pero si la dejas varios días así sin sin prender ellas botan la carga sola osea que después de esta batería después de una semana que siga prendiendo es un buen índice de que de que este de que este bueno osea que de que se pueda seguir usando la dejas bueno ya sabemos que haciéndole estas limpiezas a estas baterías podemos alargar la vida un poco más y para 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 así poder salvarlas pues yo en principio quería poder hacerle ese servicio antes de que en definitiva se me dañaran osea me dejara me dejara me dejara me dejaba botado como dice uno pero bueno en ese momento como necesitaba una batería urgente para poder para poder movilizarme la tuve que comprar y después dije bueno después le hago el servicio y la tendré ahí de respuesta para 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 futuras ocasiones bueno el detalle es que esta batería si la deja mucho tiempo sin utilizar ellas también se se daña pues el ácido se come la celda entonces nada voy a tener que ponerla en venta bueno amigos esto era todo nos vemos en el próximo video bye bye y